En este momento vamos a abordar un tema que tiene que ver con la universidad en particular y con toda la sociedad en general, porque hace referencia a un espacio que generó la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Consejo Social, y que supone un intercambio de ideas, un ida y vuelta, un crecimiento mutuo entre la Casa de Altos Estudios y la sociedad. No ocurre solamente en Río Cuarto, esto ocurriendo en distintas universidades públicas y para eso vamos a estar dialogando con Estefanía Breso, quien es una de las coordinadoras del Consejo Social. Buenos días, Estefanía, bienvenida. Buenos días. Estábamos hablando que, en cuanto a funcionamiento, el Consejo Social es relativamente nuevo. ¿Cuál es la idea de este espacio? La idea con el que se crea y el espíritu con el que se crea es institucionalizar el vínculo universidad-sociedad a través de este espacio, que es el Consejo Social, donde participan diferentes sectores de la sociedad, organizados en instituciones, en organismo, en ONG, en gremios, en sindicatos, en cámaras empresariales. Supone el Consejo Social que haya una retroalimentación entre la universidad y el lugar en el que está inserta. Digo que no son dos espacios escindidos, sino que juntas genera un efecto sinérgico. Sí, así es. O sea, la idea pone como en agenda cómo se construye el conocimiento. En realidad es tratar de que las organizaciones, las instituciones, bueno, ese conjunto de sectores que participan en el espacio, también colaboren y construyan ese conocimiento. Si bien acá nosotros detentamos el conocimiento científico, sí hay experiencias fuera de la universidad, hay historias, hay incluso estudios, hay en marcha muchas experiencias que pueden contribuir a esa construcción del conocimiento como algo que se construye colectivamente. Ese es el lugar de instrumento de integración que tiene el Consejo Social, ¿no? En cuanto a lo científico que tiene para aportar la universidad, que sería un verdadero desperdicio, me animo a decirlo, que quede encerrado en cuatro paredes, ¿no? Académica solamente. Y toda la sabiduría que puede absorber de la sociedad, este ida y vuelta que enriquece. Y eso, en estos años que está funcionando el Consejo Social, ¿ya se está apreciando? Sí, de cierta manera. Vos hacías mención de que los espacios de Consejo Social en otras universidades están funcionando. Son muy pocas las universidades que tienen Consejo Social. Entonces es como se hace escuela en el mismo desarrollo. Entonces la historia del Consejo Social dentro de la Universidad de Río Cuarto es muy cortita en relación a otros espacios que ha desarrollado la universidad para relacionarse con la sociedad. Entonces es muy cortita y en ese funcionamiento ha logrado algunas cuestiones, como discutir algunas cuestiones relacionadas a la investigación. Pero, bueno, nos hemos replanteado cómo elaborar la agenda de ese Consejo. Entonces en función de eso lo que partimos ahora es de un diagnóstico. Estamos trabajando ahora en una encuesta que vamos a trabajar en tres puntos. Uno de los puntos es qué vinculación tenemos con la organización que responde el cuestionario, o la encuesta esta, qué relación y qué tipo de relación. O sea, tiene graduados trabajando en su espacio, tiene una práctica sociocomunitaria, tiene una investigación. O sea, poder de alguna manera cuantificar y cualificar la relación que tiene la universidad con los integrantes del Consejo Social. Partiendo de ese diagnóstico también, otro punto es qué propuestas y demandas tienen, como espacio, o como organización, como institución, en relación a lo educativo, y qué propuestas y demandas tienen para trabajar en la mesa del Consejo Social. Ejes más transversales, pensados, para trabajar colectivamente. Y el tercer punto del cuestionario y la encuesta es qué tienen para ofrecer. Digo, esto de poner en valor qué tiene el otro. No sé, está costando por ahí la participación. Bueno, vos imagínate, la primera asamblea fueron 37 organizaciones. Pero en lo que va de la primera y segunda semana que hicimos las reuniones por sectores, ahora hemos ya sumado una quincena más o menos más de organizaciones. Estamos hablando de casi 50 organizaciones que van a estar participando con una heterogeneidad muy grande y una representatividad muy diversa. Tenemos desde el círculo vecinal, que representa 54 vecinales de Río Cuarto, hasta el Consejo de Intendentes, que representa 29 intendencias del Departamento de Río Cuarto, que estuvimos juntos el lunes pasado en el Centro Cívico, que ellos tenían en Ramión, y nos habían invitado a explicar qué era el Consejo Social, porque también le estamos tratando de dar, si bien va a costar más, una impronta regional. Creemos que la universidad tiene un componente regional y de la zona de influencia grande, que también debemos pensar en esas necesidades y en esos municipios y localidades que pueden presentar otro tipo de demanda, otro tipo de realidad. Entonces, es como bastante ambicioso, pero a la vez es tratar de trabajar sobre ejes concretos y sobre información que nos den. A partir de finalizar esa recolección de datos, elaborar un informe y que de esos informes se desprendan ejes y trabajar sobre esos ejes. Estas demandas que les marcan las instituciones, Estefanía, ¿hay algunas que se pueden marcar que sean recurrentes? ¿Hay algunas que ustedes puedan evaluar como más importantes que otras? ¿Cómo se trabaja en ese aspecto? Justamente esa es la idea, a través de estas encuestas, poder elaborar ese informe y otro desafío que es para adentro es que del espacio también se apropien las facultades. Ayer nos juntamos justamente con la Secretaría de Extensión de Ciencia Económica y decía que, bueno, como que tenemos dos desafíos. El desafío de sostener en el tiempo este espacio con participación real de las organizaciones y el desafío de que ese sostenimiento sea también de la participación de las facultades hacia adentro. O sea, esté yo, esté el profesor Buso, esté el coordinador que esté, este espacio atraviese una gestión y que sea un espacio constituido y sostenido también desde las facultades. En ese sentido, el procesamiento de esos datos, la idea nuestra es poder elaborarlo en conjunto con las facultades y a partir de ahí detectar. Una de las cosas que surgieron, por ejemplo, es el tema de gestión de organizaciones. Por ejemplo, en las vecinales, club, asociaciones civiles, hay, por ejemplo, una falencia en lo que es el sostenimiento de una personería jurídica. El dirigente de un club que a lo mejor llegó a participar en una comisión directiva comenzó porque su hijo jugaba al fútbol, se puso como entrenador, organizaba viaje y en realidad, de cómo llenar un acta, de cómo rendir un subsidio, de cómo hacer un libro de cuentas, digo que son todas cuestiones que la participación voluntaria, a lo mejor sí, instituciones más, a lo mejor más conformadas, como, no sé, una sociedad rural, una federación agraria, un gremio, tienen como otra historia institucional. Pero por ahí, otro tipo de instituciones están teniendo esa falencia. Ayer nos juntamos con la chica que va a estar como representante de la provincia, que es Milagro Obregón, y es la representante de la Secretaría de Equidad acá. Y tiene a cargo el tema de fortalecimiento de instituciones. Él nos decía que de 50 y pico vecinales que hay, 14 estén normalizadas. A la mayoría... Entonces, digo, ¿la universidad en qué puede aportar? Y puede aportar que los vecinos que se comprometen con los espacios colectivos poder brindar una capacitación, que en el caso de Económica tienen un programa que se llama Economía en los Barrios, que ellos pueden estar preparando material. Tenemos el programa de la Universidad Barrial, donde además se le puede dar un incentivo de que si hacen una capacitación en gestión administrativa de asociaciones, poder también reconocer esa participación a través de una certificación. Entonces, digo, hay herramientas, hay que poder coordinarlas, y es un trabajo así, digo, de ir a hablar con uno, ir a hablar con otro, y tratar de coordinar y que en la gestión de ese proyecto que salga están involucrados todos los actores, la facultad, la provincia, en el caso puntual, que tiene personería jurídica a cargo, las vecinales, o sea, es un proceso lento, pero creo que se puede hacer si uno le dedica tiempo y tiene claro cuál es el objetivo. Un trabajo que supone mucha dedicación, pero sin duda que en el camino se van recogiendo muchas satisfacciones, entiendo también. Gracias, Estefanía, por el trabajo que están haciendo, gracias por visitarnos y contarnos en pantalla libre. No, gracias a usted por invitarme. Gracias.